Es información en vivo desde la región Ancash, donde ha sucedido exactamente en la zona de los Conchucos, en Ciguas, donde un accidente de un camión ha dejado daños materiales por el mal estado de la vía. A esto también se suman las fuertes lluvias que generan la preocupación en toda la población. Este accidente de tránsito se ha suscitado el día de hoy en la madrugada en la provincia de Ciguas, donde un camión que transportaba ganado hacia Chimbote volcó en el sector de Cahuacona debido al mal estado de la carretera, producto de las intensas lluvias. Afortunadamente no se registraron daños a la vida y a la salud, solo materiales y hasta el momento. Sin embargo, pues también la población está pidiendo a la región que puedan de alguna manera realizar el mantenimiento de la vía en todo el sector de la zona de los Conchucos. Informó Milagro Serrera en Guaraz 98.9, exitosa, 13 años integrando al Perú.